Aunque está prohibido estacionar en la bicicenda de Iturbe, los automovilistas lo siguen haciendo. La etapa de concienciación está llegando a su fin y desde enero la Policía Municipal de Tránsito comenzará a sancionar a los infractores. La multa es de cuatro jornales mínimos, lo que equivale a unos 325.000 guaraníes. Vamos a ir hablando con los vecinos, concienciando y bueno, ya aplicando las multas, creo que ahora, en los primeros días del 2019. Algunos ciclistas cuestionaron el mal estado de la bicicenda a apenas tres meses de su terminación. También que se haya construido a la mano izquierda, teniendo en cuenta que ellos deben circular por la derecha. A estos cuestionamientos, el intendente respondió lo siguiente. Los detalles constructivos que ellos quieran corregir, se podrán corregir. Ahora, con respecto a dónde se va a colocar la bicicenda, yo ya vi mucho también. En España, por ejemplo, en la vereda. Acá no se considera el solicito. En España, todo el centro histórico, Plaza Madrid, las Ciberes, toda esa parte, van por la vereda los ciclistas sin problema, compartiendo con los peatones. La bicicenda de Iturbe es apenas el comienzo. El jefe comunal señaló que más adelante, la ciclovía de la Costanera permitirá hacer un recorrido desde el Botánico hasta el Cerro Lambaré. La instalación del primer sistema de bicicletas públicas del país forma parte de este proceso. De hecho, ya hemos iniciado las bicicletas públicas, que funcionan muy bien. Ayer me pasaban informes más de 1.570 inscriptos usando las bicicletas alternadamente, no todo al mismo tiempo. Y vamos a tener una bicicenda que va a recorrer toda esa zona que ya conocemos, la Costanera, más la Costanera Norte. Completando ahí más de 10 kilómetros, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.